Si algo nos dejó The Force Awakens además de decepción y posers, fue el misterio más incomprensible, y no me refiero a que seguramente tú sigues pensando que este planeta es Coruscant, me refiero a la del supremo líder Snoke, personaje que ha sufrido múltiples teorías en foros de Reddit y hasta en Facebook y Twitter, y ya ni hablemos en sitios especializados como Pornhub. Pero hoy, con una filtración de esas que solo los nacos hablan, al fin vimos fotos promocionales del episodio 8 y notamos que Snoke no es un alien, es un humano adicto a las drogas y posiblemente tuvo alguna vez cáncer de garganta. Otra cosa deducible por su repugnante, grotesco, mórbido y caravérico aspecto, es que no es un gigante como su holograma parecía indicarlo, sino que tiene un tamaño estándar. Pero te aseguro que has visto este rostro antes, y fue parte de tu infancia, ya que el parecido es indudable, Snoke es el padawan que le preguntó a Anakin qué debían hacer. Tal vez cuando dije esto, muchos ya hayan cerrado el video por la terrible noticia, pero repasemos los hechos. Todos nosotros admiramos a alguien, y cuando nuestros ídolos nos traicionan, pasan cosas terribles. Es por ello que este padawan, quien fue la única persona dentro del templo en llamar maestro a Anakin, se sintió totalmente decepcionado cuando este encendió su sable para darles fin. Anakin no tenía el rango de maestro Jedi, sin embargo, esos prejuicios de un sistema retrógrada Jedi no le importaron a este padawan, él sabía que podía morir mañana, y sabía que si no rompía estos esquemas, jamás podría hacer lo que él quería, un gran Jedi. Pero no, primero tienes que ser un padawan, luego tienes que ser un caballero, luego al fin tienes que ser un maestro Jedi. Esto jamás se logró, por culpa de Skywalker, quien destrozó todos sus sueños, y también parte de su rostro. La escena dentro del episodio 3 es cortada de tajo, Lucasfilm jamás hubiese permitido que vieras la mordida masacre de padawans, sin embargo, esto solo deja espacio a la especulación. ¿Qué fue de esos padawans? ¿De verdad Anakin los asesinó a todos? ¿Ninguno pudo lograr escapar? Al parecer, esta foto de Snoke nos revela esta gran pregunta, este niño logró escapar, y no solo eso, regresó para tomar venganza, y es que las semejanzas son evidentes, ambos tienen ojos azules, ambos bailan chido las cumbias, ambos son humanos, ambos son güeros, como Yeshua Revan. Aquí les dejo una prueba científica que nos deja aún más claro estos hechos. La venganza de este padawans se efectuó a más de 30 años de que el maestro Skywalker intentara asesinarlo, por eso Snoke estuvo tan empeñado en terminar con toda la Orden Jedi y destruir todo lo que los Skywalker amaban, solo piénsalo. Han Solo, siendo esposo de Leia Organa Skywalker, está muerto. La nueva Orden de Luke Skywalker, están todos bien muertos. Luke está en el exilio, y su esposa fue descanonizada. Todo bajo las manos de un padawan decepcionado de alguien en quien él creyó. Y es por eso que este padawan es nuestro número uno en las peores traiciones del anime. Si este directo te gustó, no olvides dejar tus comentarios, compártelo con otros nakos a los que les gusten las filtraciones. Les habla Do Joshua Revan y les deseo buenos días.